¡Hola camaradas! Soy Mark, estamos aquí en Battlefield 3, empezando desde cero y como podéis ver he accedido aquí a una zona un tanto raro, esto lo llamo Mi Casita es un cubo que está aquí situado en la parte alta de los canales de NoShark que es el mapa en el que hoy os voy a enseñar unos cuantos bugs y zonas así complicadas de acceso como podéis ver, NoShark Canals desde arriba y algunos os preguntaréis, ¡ay! ¿Cómo coño has subido hasta aquí arriba? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has podido hacer? Pues bien, para subir aquí hasta arriba, lo primero que vamos a hacer es bajar ¡Mar, qué listo que eres! Bien, y una vez abajo, aquí os haré, os voy a hacer toda pastilla, os lo voy a hacer como subir aquí arriba mirad, hay que acceder a aquella zona de ahí arriba, así que, bien, subimos por aquí llevamos segundo peldaño, cubo azul, cubo amarillo, del cubo amarillo a los cubos estos de aquí y subimos sin ningún problema, bien, fácil, ¿no? ¿Aprendido? ¿No? Bien, pues lo haremos a cámara lenta, bien, bajamos otra vez y bien, para poder subir ahí arriba lo que debemos hacer es subir hasta el cubo ese de ahí de color naranja y para ello hacemos la primera zona de parkour, que son nuestros dos peldaños cubo azul, cubo amarillo y del cubo amarillo a los dos cubos estos de aquí no es muy complicado, ya que el soldado llega sin ningún tipo de problema como podéis ver, ningún problema, salto, llegamos de sobras bien, para subir arriba, tenéis que, si cuadros en la cuña esta de aquí yo lo hago más... a mí me sale más rápido cuando cojo carrerilla pero también se puede hacer a cámara lenta, como podéis ver bien, lo que hay que hacer es colocarse en la cuña esta de aquí apuntar, ¿veis? como hay una cuña, hay una cuña que podemos apuntar por allí y, como podéis ver, nos colocamos en la cuña y apuntamos más o menos hacia arriba y hacia el centro y saltamos y como podéis ver, sin ningún problema podemos subir hasta arriba yo, como podéis ver, a cámara lenta no me sale muy bien ya que estoy acostumbrado a hacerlo rápido y no sé por qué tengo ya automatizados los movimientos y cuando lo hago a cámara lenta, como podéis ver, me cuesta vale, bien, subido pues tenemos que apuntar más o menos a esta zona de aquí para poder subir, diría, vaya, a ver sí, como podéis ver, el soldado hace la animación pero le cuesta subir ahora bien, esto de aquí lo recomiendo para aquellos que cuando haya pocas personas queráis ver más o menos dónde están los soldados enemigos os subís ahí arriba en un momento y miráis a ver dónde están los marcáis y vais a buscarlos esto, cuando esto, cuando sean dos o tres personas esto es lo que hace referencia a la primera zona así que, me teletransporte a la segunda a ver, teletransporte y ya estamos aquí bien, una vez teletransportados aquí tenemos la segunda zona esta zona la utilizo bastante ya que me gusta muchísimo estamos, no sé si estáis bastante situados en la zona que estamos esta zona de aquí al lado de las vías y por ahí tenemos la grúa y para subir, como podéis ver no tiene complicación subimos por aquí y me gusta esta zona porque como podéis ver podéis cubrir toda esta zona de aquí y a vosotros solo se os ve la cabecita aunque parezca que se os ve a toda la arma solo se os ve la cabeza y una vez agachados es imposible que os den la segunda zona que os quiero enseñar es esta de aquí que solo podemos subir cuando estas cajas de aquí estén enteras ya que si están destruidas no podemos subir y como podéis ver podemos cubrir el pasillo este de aquí perdón, pasillo mmm sí, pasillo bien, lo he dicho bien el pasillo este de aquí podemos cubrir esta zona de aquí y los campers que se colocan en esta zona de aquí los podemos matar sin ningún tipo de problema el problema es que estamos bastante expuestos a los enemigos que nos vengan por allá bien la tercera zona es esta que voy a ir por aquí a ver sí, por aquí salto, salto y esta de aquí como podéis ver una zona que también me gusta bastante para cubrir la zona de las vías y para cubrir esa zona de allí y esa de allí no tiene mucha complicación ya que acceder hasta aquí no tiene mucha complicación como podéis ver es bastante fácil y nada a mí me gusta esto para usarla pero la usa poquito es decir salto hasta aquí me coloco disparo dos o tres y me voy de aquí ya que no me gusta mucho campear así que nos volvemos a teletransportar a una nueva zona bien la zona esta que os voy a enseñar es para eliminar a los campers a los camper gates os voy a enseñar aquí tenemos a un a un a Dante que está campeando lo podéis ver está allí el problema es que si lo queríamos matar como he entrado yo ahora seguramente él nos mataría primero como si lo intentamos matar desde aquí él nos habría matado ya antes pero yo os voy a enseñar una zona donde ellos nunca nunca cubren y que es bastante difícil que nos maten y es este de aquí como podéis ver a él ya le sale una pierna pero si nos colocamos en la en la en la zona este de aquí los podemos matar sin ningún tipo de problema y él no se puede prácticamente defender ya que esta zona de allí la tiene bastante complicada esto es lo que hace referencia a la zona esta para matarlos desde aquí así que ahora nos volvemos a ver mete el transporto bien y la última zona a ver os ubicáis un poco no sé si sabéis más o menos dónde estáis tenemos allí a la crúa por ahí tenemos las vías no sé si las podéis ver por ahí tendríamos las vías así que espero que estéis más o menos ubicados y la zona que os quería enseñar es lo primero es esta no me gusta mucho pero es bastante útil ya que si nos quedamos agachados no se nos ve ya que hay estas vallas con metálicas y podemos matar sin problemas a Dante que lo tendríamos allí el problema es que como podéis ver las vallas estas son penetrables las balas las atraviesan y claro nosotros somos vulnerables si nos ven disparan a las vallas y nos matamos la zona que os quiero enseñar es esta primero debemos romper la valla y como podéis ver a través de este agujerito si nos vamos así saltando rápido podemos ver al enemigo el problema es que claro es bastante complicado ir manteniendo el control y tal y lo que podemos hacer es esto tiramos una granada tiramos una granada hacia allí bien de coña he tirado la primera fatal tiro la segunda bien y lo que vamos a hacer es destruir la zona de cemento este de aquí y si nos colocamos encima agachados ya podemos acceder sin ningún problema agachados y como podéis ver le podemos disparar sin ningún tipo de problema a él y a él le cuesta un montonazo tiene que apuntar muchísimo para llegar a tocarnos como podéis ver bastante complicado pero Dante nos quiere demostrar que con la pallesta y apuntando un poquito es posible matarnos a través de esto a ver Dante disparame disparame nos ha matado sin ningún tipo de bueno sin ninguna complicación no ha tenido que apuntar así que hago respawn y me vuelvo a teletransportar teletransporte y bien la última zona que os quiero enseñar es esta de aquí tenemos a Dante que me va a ayudar y es esta esto no es una situación sino que os voy a enseñar a destruir paredes con botiquines algunos diréis oh imposible como voy a destruir una pared con botiquines pues si lo que vamos a hacer es tener el botiquín y lanzar tres botiquines con fuerza hacia la pared para realizarlo es bastante fácil como podéis ver pum lo deberíamos lanzar hacia la pared a ver Dante tíralo tú primero bien Dante tira el primero yo tiro el segundo pero espera no están tirados en la misma zona bueno da igual Dante tira tú el segundo bien segundo tirado yo tiro el segundo hacia esta zona de aquí y bien solo les queda un botiquinazo como podéis ver ahora Dante va a romper sin ningún problema la pared veis sin ningún problema aquí no hay ni trampa ni cartón esto es verdadero con tres botiquines se rompe como podéis ver aquí el tercero también rompe el trozo de pared y esto es bastante útil para esto rompéis una pared y cubríis una zona así rápido metáis unos cuantos ahí por ejemplo hay uno lo acabamos de matar bastante útil esto cuando vayáis con médicos y no podáis romper paredes porque digáis no tengo C4 no tengo nada para romperlo pues con el botiquín lo podéis romper sin ningún problema y pues esto es bastante útil así que nada más espero que os haya gustado si os ha gustado le dais a like y favoritos y si queréis ver más vídeos os suscribís al canal un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!